A ver, vamos a ver... Vamos a ver qué tanto escribiste, Madariaga. Esto... Esto no es un libro. Escucha lo que hice. Así te quería agarrar, Reni. Jugando con mis juguetes. No, no, no. La tomé un segundito. Ven, Alicia. Si tú que conoces más dos formatos del colegio me puedes decir qué es esto. Es un plan de objetivos para la creación de un proyecto educativo. Ay, ¿a poco tú vas a presentar un proyecto? No, no, yo... No, no. Bueno, me imaginé que era eso. Tú siempre tan inteligente, Alicia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por todo. De nada, no más quiero... Perderte. Perderte después. Con permiso, Hilario. Un segundito. Permiso. Renata. Ay, me espantaste. Niñas, vayanse a sus salones, por favor. Gracias. Ay, no te había visto. ¿Se te ofrece algo? Ajá. ¿Me quieres decir por qué me estás espiando? ¿Espiando? ¿Yo? No, tu clon que estaba recién en la ventana. Claro que tú. Ya te vi dos veces y no me gusta. Me pone paranoico, ¿ok? Bueno, ¿no será que estás ocultando algo? Ah, claro. Ahora resulta que yo soy el que tiene algo que ocultar. Sí, tú estás ocultando algo. Yo lo sé perfectamente, todo eso. Todo eso ya lo sé. ¿Qué es todo eso? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué sabes? Mira, Madalega, te estoy dando la oportunidad de que me digas tú todo. Así que, por favor, háblate. ¿De que te diga qué? Mira, mira, Omar, tú y yo somos compañeros, somos... estamos en una misma área. Así que, por favor, dime eso. Eso que estás haciendo, dímelo en este momento. ¿Eso? Sí. Mira, no sé bien qué es eso. Pero, quizás cuando me expliques qué es eso, tú y yo podemos hacerlo juntos. Mientras tanto, tengo cosas que hacer. Proviso. ¿Cómo te creen que van todos? Ah, es un asunto extracurricular, Renata, por favor. ¡Métale, métale, métale! Madalega, esos alumnos tienen clase conmigo en este momento. Yo sé, yo sé. Tienen clase. Lo que pasa es que esto es un asunto... Es muy largo, Renata. Es muy largo. ¿Qué pasa? Pero te lo voy a explicar. Madalega, explícamelo. ¡Madalega, estoy hablando! ¡Ay, mi hija! ¿Qué? Oye, ¿por qué no habrá llegado Miguel? ¿Quién iré hablando con mi papá? Tienen toda la menor idea, caray. Pero te preocupa mucho de eso, debería preocuparte de esto. ¡Ey! Silencio. No van a salir hasta que terminen esto, ¿eh? Así que si yo fuera de ustedes, mejor me callen. ¡Liejo! 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 ¡Liejo, ya! ¡Para, salen, nuna! Y pon atención, güey. ¡Apúrale! 30 clases le hablamos a Juan. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Llega! ¡Hola, Llega! Maestra, buscan al alumno Gustamante. Bueno, díganles que cuando terminen la clase irán. ¿Cómo te explico, Renata, que el alumno Gustamante es hijo del señor secretario que va a ser el próximo jefe de gobierno de nuestro país? ¿Estás segura de que le quieres negar algo? Ya, llévate. ¡Gustamante, ven! Cuando me choca, siempre hace lo que se le pega al garras conmigo. Ya, 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 ni te quejes, ¿eh? Porque si a mí me iban a mandar a regalos así, mirá que yo no me quejaba, ¿eh? Es, abuela, a mí me gustaría que mi papá me regalara esas cosas. Es que no entiendo una cosa. A ver, ¿qué es lo que entiendes? No entiendo nada de las ecuaciones de ahí, de la tercera. A ver, señorita. Mira, tampoco entiendo la segunda, ni la primera. ¿En su parte de acá? ¿En la parte de acá? Sí. Encontré eso. Me dijeron que me buscaba. ¿Qué pasa? ¿Aparta de que sale cuando se le da la gana y es el boroto con los demás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué slope? Tiene media hora para resolverlo. Me lo lleva a la sala de profesores. Y no quiero saber que nadie lo tocó, por favor. Me entero de todo. ¿Seguro? Pero eso es algo, ven. Ricardo, qué sorpresa. Hola, ¿cómo van las cosas? Muy bien. ¿Tú vienes por el proyecto educativo que está haciendo Madariaga? No, ¿de qué hablas? Sí, de un proyecto que pienso presentar a la comisión directiva. ¿No sabías? No, mira, yo vine por algo muy delicado. ¿Qué pasó? Recibí una denuncia sobre Pilar Gandía, la hija del director. Es que te oigo, no lo puedo creer. ¿La hija de Pascual hizo eso? Así es. Señor Mediola, sí, bueno que llegó, lo estaba esperando. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? Pues bien, un poco apenado con todo lo que pasó y... ¿Por qué no pasamos a la dirección para platicar ahí tranquilamente? Sí, vamos para allá. Adiós, Renata. Me dio gusto verte. ¿Estás seguro que Madariaga no te presentó nada? No, seguro. Mira, en todo caso, si sé de algo, tú vas a ser la primera quien se lo diga. Me conste, ¿eh? Cuídate. Pase, pase, señor Mediola. Hola. ¿Cómo va? ¿Y cómo va tu libro, Madariaga? Va muy bien, gracias por preguntar. Prefiero eso antes de que me revises las cosas, ¿eh? De plato. Mira, aunque te la paso todas las noches trabajando, no me voy a sacar de la coordinación. Ya sé por qué estás tan paranoica. Como entraste por dedazo, te sientes un poco como insegura con tu puesto. Mira, párale, ¿quieres? Déjate la de psicólogo de quinta. ¿De quinta? Sí, de quinta. ¿Era de cuarta? No, 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 eres de cuarta, eres de quinta. Fíjate, pésimo. Descendimos. Bueno, me dices, ¿estás haciendo un proyecto, sí o no? Sí, estoy haciendo un proyecto, pero es un proyecto educativo que no tiene nada que ver contigo. Así que ya puedes calmarte. Además, ¿por qué estás tan interesada en lo que yo hago? No, no es que estés interesada, simplemente me cuido de los trapadores como tú. Yo pensé que te habías dado cuenta que no puedes estar sin mí. Bueno. ¿No? ¿Loco? ¿Qué? No, si no quieres aceptarlo todavía, háblame cuando estés listo para mí. Oye, Alicia, ¿tú no has visto medio raro a Madariaga? No, Remy, ¿por qué? Y bueno, la verdad yo no quería decirte nada porque, pues, no sé, no quería meterme en lo que no me importa, pero, pues, tú eres mi amiga, Alicia. Y, pues, últimamente Madariaga como que ha estado hablando todo el tiempo mal de ti. ¿De mí? Sí. Ay, no lo creo, sí, él es divino. Además, yo nunca le he hecho nada. Ay, Alicia, como que si no conocidas a los hombres, seguramente debe tener por ahí una movida que quiere que le den tu puesto y para tenerla aquí cerca. ¿Mi puesto? Sí, sí. Oye, no, no lo puedo creer, o sea, sería una injusticia. Y yo lo... Yo no le he hecho nada a él, yo siempre lo he tratado con amabilidad, somos amigos. Y quitarle su trabajo a alguien, que eso es muy ruin. Yo no sé, Alicia, por eso estoy aquí, mira, yo quiero ayudarte y vamos a estar unidas, ¿quieres? Sí, mira, mira. Es que no lo puedo creer, oye. Bueno, mira, tranquilízate, ya. Es una injusticia. Lo que vamos a hacer es, pues, tenerlo bien vigilado. Checar qué escribe, con quién habla, quién viene a verlo, todo. Y así poder saber qué está tramando. Yo te quiero ayudar en todo, de verdad. Es que me duele muchísimo que Madariaga me pueda hacer eso. No te preocupes, lo voy a tener vigilado. Pero hay que estar bien al pendiente, porque ya sabes cómo es Madariaga, de repente se va a hablar al patio o... No, no te preocupes, a mí nadie me toma el pelo. Mira, Alicia, yo de verdad lo quiero hacer porque yo ya te agarré, cariño. Yo estoy en esta escuela desde antes que él. No sé cómo me puedo hacer eso. No, y tienes toda la razón en enojarte. Yo estaría igual que tú, pero yo te voy a ayudar. Yo no voy a dejar que te corran. Gracias, Reni, gracias, sí. Eres ya mi amiga, de verdad. Sí, gracias. Ok, hay que estar bien al pendiente, ¿sí? No te preocupes, a las vivas. Bueno, ya estás. Cualquier cosa, eso es importante, Alicia. Cualquier cosa, yo te digo. Si tú sabes algo, tú me lo dices. Hay que estar bien informadas las dos, ¿eh? Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, Reni, no te preocupes. Pero no te desanime. No, no. Todo va a estar bien, yo te voy a ayudar. Gracias, Reni. Vale. Gracias, por decirme, si tenga importancia, pero yo de todas maneras te lo quise enseñar. No, es importante, a ver. Que llegó este mail para Madariaga de la Secretaría de Educación Pública. A ver, déjame ver. No, 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 espérate, espérate. Parece que es un proyecto educativo, tiene que hacer una cita o algo así. No, diles que sí, que sí va a ir. A ver. Pero bueno, es que eso no tiene nada que ver con que el maestro me esté criticando, ¿sí? Ay, Alicia, por Dios. ¿Otra vez? Hay que saber todo referente a Madariaga. Hay que tenerlo bien vigilado para ver qué planea. Tenemos que saber todo. Pues eso sí. A ver, a ver, aquí está. ¿Y lo contestamos nosotros? Claro, ponle que vamos a estar ahí. Como si fuera él. Ay, nos dé, nos dé. Ay, Alicia, por eso yo lo hago. A ver. No, yo lo hago. Él es de parte del maestro Enrique Madariaga. ¿Eres asistente o algo así? No, no, no. Lo que pasa es que él no pudo venir, entonces pues yo le hice el favor de estar acá. Ay, qué lástima. Tenía muy buena noticia que darle. Bueno, pues dámela a mí y yo se la hago llegar en cuanto regrese al colegio. Bueno. Tome. Así él te mandó es porque te tiene confianza. Entrarte por ti misma. Muchas gracias. ¿De qué? ¿De qué? Pase, pase, profesora. Me mandó a llamar. Aquí estoy. Sí, sí, sí. No se incomode que esté el maestro aquí, ¿eh? En realidad yo quiero que lo que le voy a decir a él lo escuche también usted. Mire, el profesor Madariaga una vez más se extralimitó en sus funciones. Entonces he decidido que a partir de este momento él ya no sea el coordinador académico del colegio. Y usted queda nombrada, a partir de hoy, como la única coordinadora de él. ¿Sí? ¡Para, cuidado! ¡Por qué demonios! Alicia, ¿qué es eso de que Madariaga pidió la licencia? ¿Dónde se fue? ¿Va a regresar? ¿Qué pasó? Lo siento, Renata, pero a ti tampoco te puedo dar esa información. Además, a mí me tiene sin cuidado que un tipo se vaya, o sea, o se quede. ¡No, Alicia, ya, por favor, déjame esas cosas! Un tipo que me quiere quitar mi trabajo a mí, por favor. Alicia, basta, por favor. Eso es una mentira. Lo de... Permiso, eso es una mentira. Madariaga se fue. Se fue del colegio. No va a regresar, ¿me entiendes? ¿Qué? Pero tú, ¿cómo sabes que Madariaga se va a ir de la escuela? Bueno, porque lo leí a una carta que le mandaron de la Secretaría de Educación. Ah, ¿y a dónde se va o qué? Le aprobaron un proyecto para abrir una escuela en... No sé, en la Selva Lacandona, una cosa así. Y ya está autorizado y tiene que presentarse ya urgente. Oye, ¿y se va del Elite Way School? ¿Para trabajar tan lejos de todo? Sí. Ese era el proyecto educativo que tenía. Y yo que pensé que... Ay, Dios mío. No puede ser que se vaya, no puede ser. Ay, bueno, mira, allá necesitan maestros. Es una zona muy necesitada. Y además, pues el maestro Madariaga, la verdad, entre más lejos esté, mejor. Porque esas personas que te clavan un puñal en la espalda, que te quieren quitar tu trabajo... ¡Alicia, basta! ¡Alicia, basta! ¡Alicia, ya! ¿Tienes la dirección de Madariaga? Ah, sí, creo que por ahí la... Algún día... Primero vivía aquí en la escuela, pero luego rentó un departamentucho ahí por... No me acuerdo dónde. Y sí, sí, sí me dio la dirección. ¿Quieres? Ándale, búscala. ¿Y a ti por qué te interesa tanto Madariaga? No que te caiga gordo. No, no me interesa. Para mí mejor que se vaya. Pues sí, porque... Lo que pasa... Mira, lo único que necesito es hablar con él para arreglar todas las cosas de la coordinación y todo eso. Nada más. Por favor, búscate una dirección. Nada más. Que de veras da coraje a una persona que te quiera quitar tu trabajo, caray. Además, yo este trabajo lo conservo y lo hago con mucho amor. Sí, sí, lo sé. No me gusta que... ¡Alicia, en la dirección! No, aquí está. La hubiera borrado, pero... Qué bueno que lo hice. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué no aparece en mi vida? Aquí está. Que está llenando todo de uñas ahí. Dale. Buenas, señorita. ¿Buscaba a alguien? Este... Sí, al profesor Madariaga. Vive aquí en el quinto piso, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Pero pues a esta hora nunca está. Bueno, lo que pasa es que se sale muy temprano y pues siempre regresa hasta la noche. Es que es un picudo en un colegio de la alta, el de... Es un colegio que se llama El... 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 Ander, ese, ese. Por eso nunca está aquí. ¿Eh? 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 Ah, y bueno, ya que usted sabe tanto, usted me podría informar dónde lo puedo encontrar. ¿Qué pasó, señorita? Me está tratando como si a mí me gustara el chisme, por Dios Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Mire, es como si yo le preguntara a los del edificio Pues, ¿para dónde van y a dónde vienen? Claro Ah, sí, pues, este, no, no En esa cosa yo, en ese asunto yo no lo puedo ayudar, ¿eh? Gracias De nada, gracias Oiga, oiga, no, no, no Espérenme, espérenme Estaba pensando Este, bueno Cuando no trabaja Pues al señor Madariara le gusta ir a varios lugares, ¿eh? ¿Y bueno, a qué lugar le gusta ir? Dígame Claro, pues ese es mi problema Que no sé si decírselo o no ¿Eh? Pues porque ya ve cómo está la inseguridad últimamente, ¿no? Bueno, hasta una señorita así de bonita y decente como usted Pues, este, pues, este Se puede convertir en una secuestradora terrorista o no Bueno, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar Señor, por favor, dígame dónde lo puedo encontrar Es urgente, ¿sí? Por favor, Ándale, haga memoria Mire Si me dice quién es usted, pues a lo mejor puede que le di a yo algo, ¿no? Porque, pues, así, con los ojos cerrados, pues, no, ¿verdad? Pues, digo, ¿eh? ¿eh? Mire, yo soy Yo soy la novia de Madariaga Vengo de provincia y le quiero dar una sorpresa, ¿me entiende? Yo sabía que tuviera una novia tan bonita ¿Y vino a casarse con él, o qué? No, 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 no vine a casarme, señor Por favor, fíjame dónde lo puedo encontrar, ¿sí? Bueno, miren Venga, venga, venga Camine aquí dos cuadras a la derecha, ¿sí? Sí Y luego cruza la calle Sí Sí, y luego se da vuelta así a la izquierda Sí, y ahí, aquí, ahí en la, en la, en la esquina va a haber una cafetería Estoy casi seguro de que ahí está él Dos cuadras a la derecha en la cafetería Sí No, 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 dos cuadras a la derecha Cruza la calle Da vuelta así a la izquierda Y está una cafetería ahí en la esquina Bueno, ok Ahí, ahí, estoy casi seguro que ahí la va a encontrar Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues me voy No, 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 ni para nada Y ya sabes Si quieres saber algo más de él Pues aquí estoy yo para servirle, señorita Ok, muchas gracias Es muy amable, gracias Que vaya muy bien, ¿eh? Bueno, me voy rápido a la cafetería Gracias, señor, gracias Que sean felices Gracias Gracias Que le vayan a dar un lindo, bien feliz Hola ¿Qué tal, señorita? ¿Encontró a su novio? Sí, dice que no tuve suerte Lo estuve esperando, pero nunca llegó Ya va a aparecer, no se preocupe Oiga, ¿le puedo dejar un mensaje con usted? Ah, pues sí Pero Creo que no va a ser necesario porque ¿Qué? Aquí está esperándola su novia, profesor ¿Eh? ¿Qué novia? Pues ella, ¿quién más va a ser? Mi novia, ya Mi amor Char ¿Qué? ¿Qué te lo conocí? Tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Dame un beso ¿Qué? Dame un beso A ver Ah, tan hermosa ¿No es hermosa, mi novia? Hazle muy bonita pareja, ¿eh? Sí Sí, mi vida Te extrañé tanto Tanto te extrañé Yo, yo también Yo también lo extrañé Ay, yo sabía que ibas a volver Yo sabía que tú me amas igual que yo te amo a ti ¿Sí? Bésame No No Ay, qué bien te ven juntos, ¿eh? ¿Y por cuánto tiempo pediste la licencia de trabajo? Por un día nada más Pero mañana regresas a la escuela, ¿no? Sí, mañana voy a estar ahí, como todos los días ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? Renata, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas? Bueno, porque la verdad ya sé lo de tu proyecto Sé que quieres hacer una escuela en una zona rural Y también sé que la Secretaría de Educación Pública Está dando la autorización para que lo hagas ¿Y cómo sabes todo eso? Bueno, este... Lo vi sin querer en tu computadora Ah, sin querer Sin querer abriste mis mails Sin querer fuiste a la Secretaría Y viste lo del permiso Leíste la carta Leíste los subsidios Madre, acá no importa cómo me interé Lo importante es que no te puedes ir del colegio ¿Me entiendes? No te puedes ir Los alumnos te quieren, te necesitan Y no te puedes ir Que los objetivos que tenía para esa escuela Ya los cumplí No tengo nada más que hacer ahí ¿Y cuáles serán los objetivos? Uno, acabar con la logia Y dos, que los chavos aprendieran a confiar en sí mismos Y las dos cosas ya están hechas Madre, acá ellos te necesitan Los chavos están bien Ellos están seguros Sobre todo los de cuarto La verdad que les tengo mucha fe Creo que ellos van a cambiar las cosas en la escuela Y no pueden dejar huella Vas a ver No, no puedo creer lo que vas a hacer No te entiendo Pensé que ibas a ser la más feliz de que me fuera Si yo soy tu enemigo Y me voy Tienes el camino libre para hacer lo que quieras Mira Tú no eres mi enemigo Ni yo soy tu enemiga La escuela no va a ser lo mismo sin ti Y bueno, en este momento siento que Que hay chavos a los que puedo ayudar más Que a los del elite No sé Lo de la escuela rural Es un reto muy grande para mí Es difícil Me voy a encontrar con un montón de obstáculos Y va a ser difícil Pero Pero bueno También quería abrir una escuela en Marte Y darle clases a los marcianitos Que aunque estén verdes Necesitan una educación también ¿No crees? Sí, sí, claro Se me va a complicar un poco con el subsidio Para la nave espacial Pero voy a tratar de conseguirlo Renata, ¿me estás escuchando? Hola Sí Perdón, estaba pensando en otra cosa Bueno, si de verdad quieres irte Entonces Entonces Dile a los chavos que te vas a ir No es el momento No es el momento Están con exámenes y Eso los va a distraer No, no, no No los va a distraer Nos va a destrozar ¿Entiendes? Hola ¿Cómo estamos? Hola Hola Buenos días Hola Hola Y tus compañeras ¿Te faltan? ¿Dónde estás? ¿Te faltan? ¿Te faltan? ¿Te faltan? ¿Te faltan? ¿Te faltan? Ajá Chavos, vamos a sacar el factor común de los siguientes escascillos ¿Verdad? ¡No! 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 ¿Me prestas tu pluma? ¿Qué te pasa? Nada mía Bueno, sí, la verdad estoy muy sentida por lo que me dijiste en mi destino Bueno, pero a mí ahorita me urge apuntar eso Entonces préstamela y después hablamos, ¿sí? ¡Mis! Este, perdón por llegar tarde No, no se preocupe Ya me dijo la señorita Luján sobre sus problemas intestinales Gracias, 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 amiga Nada, nada Ah, por cierto, señorita Pardo, muchas gracias Ya me enteré que hizo extensiva la invitación a su fiesta de cumpleaños para todos los profesores ¿Qué? Sí, sí, yo me cargué de lo que me pidió Roberta, ¿verdad Roberta? Sí Ah, sí, sí, no, Greta, mira, a ti lo que fue es que con tanto alboroto La verdad no me acuerda, pero gracias Bueno, pues muchas gracias, vamos a continuar, ¿sí? ¡No! Oh, bueno, ya le vas a ir a decir a Gandía que la dejé salir ¿No? No, nada más quería saber si ya te preguntaste lo que dice Roberta ¿Qué? ¿Qué van a hacer ellos sin ti, eh? Mira, Renata, ya voy a encontrar el momento para hablar con ellos, ¿ok? No es todavía, yo se los voy a decir, te pido nada más que no les digas nada, ¿sí? Ok, yo no les voy a decir nada, pero tú me tienes que prometer algo Ok Que lo vas a pensar, que vas a pensar realmente esto ¿Me prometes? Sí ¿Quién puede? Renata ¿Qué? ¡Qué buen chiste, profe! ¿Quién tal? Nadie no nos ayudan ni a nosotros Exactamente ¿Qué podemos esperar de Renata? O sea, por favor ¿Verdad? ¿Renata qué? Ah, mira, Renata Esta es tu oportunidad Tienes una oportunidad increíble para congraciarte con los alumnos Porque detrás de esa pinta de tiesa, de estricta, quiero decir Que te queda muy bien, por cierto Es una pinta que realmente le sienta bien Hay un ser humano que se preocupa, que quiera a los chavos y que, bueno, les puede ayudar Ya, basta, ¿quieres? No me metas en tus problemas, por favor Maestra, por favor, si usted nos puede ayudar, ayúdenos, por favor Por favor, se lo pedí Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Yo sé que usted puede hacer, este... Es un favorcito pequeño Es un favorcito pequeño Es un favorcito, chiquito, 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 papá Por favor, maestra Así ya la vamos a usar, creer un poquito, maestra Por favor Sí, 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 madre, ya, 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 ya Señorita Hilda, por favor, escúcheme Solamente es un segundo, ¿quiere? Bueno, dígame Bueno, como usted sabe, yo soy la coordinadora académica Y bueno, tengo a mi cargo varias tareas para la fiesta de la señorita Colucci Y... ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, la fiesta se va a hacer aquí en el colegio Entonces voy a necesitar gente para que estén pendientes de la vigilancia, de que no pase nada Bueno, para eso están los prefectos, ¿qué no? Sí, totalmente de acuerdo, pero... Creo que será mejor que los maestros estén a cargo Finalmente los alumnos le hacen muchísimo más caso a ustedes que a un prefecto Hagan lo que quieran, señorita Lizaldi Y discúlpeme, pero yo me tengo que ir Todavía no he terminado, señorita Solo quiero informarle que usted va a ser una de las maestras que va a estar a cargo de la vigilancia ¡De ninguna manera! Yo soy docente, no niñera Bueno, no quería llegar a este punto No le estoy preguntando Le estoy diciendo que usted va a ser una de las vigilantes de la fiesta ¿A qué le pasa? ¡Esto es absurdo! Voy a presentar una nota contra usted por abuso de autoridad Mire, presente lo que quiera, pero usted va a estar en la fiesta, ¿sí? O sea... Con permiso ¿Usted me mandó llamar, profesora? Sí, claro, yo lo mandé llamar, este... Solamente quería informarle que usted... No, 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 por favor No, 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 ¿qué? Bueno, ¿puedo continuar? Gracias Quería informarle que usted es uno de los heladores para la fiesta de la señorita Colucci Y parte, solamente eso ¡Qué bien! Para mí es una excelente noticia porque... Pensaba ir de todas maneras Perfecto, magnífico Señorita Hilda Señorita Hilda Creo que me quieres ¡Va!